¿Qué pensarían en casa si les digo que Texas y Soria están muy cerquita? Que sí, están muy cerca y están muy unidos por esto, por lo que nos encontramos aquí. Por todos estos productos que desde la zona de Ágreda han puesto en interés y en valor nuestra cultura y nuestra manera de hacer las cosas. Hoy presentamos un documental en el que se explica toda esta relación comercial y también conocemos un poquito más sobre el interés que han generado nuestros productos aquí en Texas. Bueno y precisamente estamos con las dos personas gracias a las cuales, bueno pues, hay esta relación, ¿no? Estamos con el alcalde, bueno, ¿qué tal estás Jesús? Hola, buenas tardes. Bueno y estamos con Jim. Fue precisamente a través de vosotros dos donde nació toda esta relación y donde ellos de alguna manera conocieron todo lo que se hace aquí y llegaron a nuestros productos. Bueno, cuéntanos cómo fue esa situación, cómo ocurrió. Bueno, realmente yo creo que el mérito es de la gente de Texas que tiene un entusiasmo extraordinario por la vinculación que tiene Ágreda con su hermana de Jesús de Ágreda y a partir de ahí nosotros lo que intentamos es fortalecer esa relación con hechos contundentes con la presencia de Jim Henry con un proyecto que es el intercambio comercial. Nosotros tenemos un objetivo fundamental que es potenciar la figura de Sor María de Jesús de Ágreda como no puede ser de otra manera, pero también queremos enriquecer esa relación con un flujo turístico que pueda existir entre Estados Unidos, entre Texas y Ágreda y por supuesto también que este acuerdo, esta amistad, esta relación sirva para potenciar la expansión, la salida de productos comerciales que se crean aquí en Ágreda, que se producen en Ágreda. Tenemos una vinculación histórica que también es muy importante. Es evidente la influencia clara, decisiva, contundente que tuvo Sor María de Jesús de Ágreda en la evangelización de Texas, de Nuevo México, de Arizona, pero parece ser también que la llegada de los olivos a Estados Unidos, concretamente a Texas, donde aquí tenemos uno de los propietarios más importantes del país, es el traslado que se produce seguramente incluso desde un convento que había en Ágreda, de San Julián, de la semilla del olivo a Estados Unidos. Por lo tanto, es un poco el germen, el simbolismo que queremos utilizar para empezar poco a poco una profunda relación comercial, de intercambio comercial, pero especialmente de la exportación de productos de nuestra tierra hasta los Estados Unidos de América, que es un poco lo que estamos haciendo en este momento, empezar a trabajar en este magnífico proyecto. Desde luego me parece muy interesante y me gustaría que me contara qué fue lo que más le llamó la atención o qué fue lo que más le sorprendió cuando estuvo por primera vez en estas zonas, cuando vino a la provincia de Asoria, conoció a Ágreda, bueno, cuando estuvo en Tudela, ¿por qué decidieron que querían establecer una relación comercial con los productos de esta zona y con la gente de esta zona? En esta área es muy interesante porque también se trata de nuestro negocio de los aceites de oliva en Texas también, pero también necesitamos algo que puede ser la fundación del contenido que necesitamos para el mercado. Pero sin embargo, en esta área de España es muy único, muy conectado a Texas, como él habló, como el senador. Y también que estamos no solamente interesados en aceite de oliva, pero también otras cosas como de aquí, de Ágreda, de manzanas, de otro tipo de fruta también para exportarlo a Texas. Y por último, para terminar, que me comentes, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Creo que la relación es muy buena, hay interés en muchos productos. ¿Cómo vamos a hacer que al final esta relación pueda ir a más? ¿O cuáles son los siguientes proyectos que tenéis en mente? Que seguro que ya los tenéis. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es ir, trasladarnos directamente a Estados Unidos. Creo que eso lo vamos a hacer en marzo o abril de 2020. Creo que vamos a tener la oportunidad también de estar con la figura más importante, más representativa del Estado de Texas, que es el gobernador. A partir de ahí vamos a empezar a trabajar en fortalecer la unión entre la agrede de Texas y sobre todo empezar esta relación comercial. Vamos a exponer el conjunto de productos que nosotros podríamos trasladar a Estados Unidos. Yo estoy hablando también con los representantes del torrezno de Soria. Creen que puede haber dificultad con los requisitos que se exigen en Estados Unidos, pero vamos a intentar exportar los productos típicos de Soria y crear también una plataforma de conexión entre la agrede de Texas y que sobre todo agreda sirva también para impulsar el turismo, para impulsar la economía y para dar un empujón también, por qué no, a la economía de nuestra provincia. Bueno, pero es maravilloso que en Texas vaya a haber un rinconcito soriano, como quien dice. Y me parece que eso es maravilloso. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Jim. Gracias, gracias. Y vamos a poder disfrutar de la presentación de ese documental, de esa degustación de los productos. Aún nos queda mucho por vivir en Agreda, ¿no? Que estamos en plenas fiestas. Por supuesto. Bueno, y estamos con Jazz, con otro de los protagonistas. Ellos son protagonistas porque tienen esas fincas ahí en Texas, precisamente por este intercambio cultural que estamos viviendo. Y el aceite, por supuesto, también ha llegado allí. Lo que quieren es que muchos más productos de esta zona también puedan irse para allá. Bueno, lo primero que quiero que me cuente es por qué, ¿no? El por qué un poco de querer venir a esta zona, de haberos interesado por los productos de esta zona en particular. ¿Por qué? Bueno, en esa manera queremos venir a donde tienen algo muy auténtico. Es un problemita ya en Texas, en los estadounidenses, un poco de fraude y todo lo demás. Pero también queremos aquí juntar con la usante en tédula. En esa manera podemos tener esta relación históricamente entre la relación de nuestros productos de agricultura desde España a Texas. ¿Qué diferencia hay en la manera de trabajar el producto aquí y la que podéis tener allí en vuestras fincas? Bueno, en muchos lugares mucho es similar, históricamente por supuesto, ¿no? Por los olivos y también el aceite de oliva. Pero aquí España puede ser un ejemplo, ¿ok? Para los Estados Unidos ya tenemos mucho fraude, ya tenemos algo que también es falso en los mercados y es mucho peligro. Pero también nosotros queremos ese tipo de relación que ustedes acá nos pueda enseñar cómo hacerlo lo mejor en el mundo. Y por último me gustaría que nos contara si este tipo de productos o la expansión de los productos españoles y más de esta zona en concreto de nuestra ciudad de Soria, ¿está muy extendido allí o es algo que está comenzando? Sí, es prácticamente aquí. En esa manera sí queremos venir a este parte de España. Podemos ir a otras partes del mundo, pero ya con mucha experiencia. Tenemos la razón de estar involucrados con ustedes aquí por Soria y también Tudela, por supuesto, Aguila. Muchas gracias. Claro, gracias. Y como no hay mejor manera para conocer las cosas que probándolas, pues otra de las actividades que vamos a tener es esta degustación. Bueno, cuéntanos un poco qué productos se van a degustar, un poco cuáles van a ser no solamente los productos, sino también las recetas que vas a proponer con ellos. Sí, hola, buenas. Buenas. Bueno, pues pensando un poquito en la temporada que estamos y con este calor, vamos a hacer una ensaladita con un tomate ahora de temporada, un poquito de sandía, el atún, que también está ahora también de temporada. Y todo eso, pues lo adiñaremos con el aceite magnífico de buzante, una alberquina al 100%. Le echaremos también un poquito de un aceite con unas aromas a limón que tienen aquí los trastornos de Texas. Y haremos como un tipo de tartar, pero con esos ingredientes. Y claro, el aceite, por supuesto, va a ser el ingrediente principal. Me gusta mucho que me digas esto además porque parece que muchas veces asociamos el aceite con freír y con cocinar, pero es que se puede utilizar para muchísimas otras cosas y lo podemos utilizar como producto principal de muchas otras maneras, ¿verdad? Sí, eso es. Además, el segundo plato que vamos a hacer es un postre en el cual vamos a hacer unas manzanas de aquí de la zona y también va a acompañar con el aceite. Hemos hecho una nata de aceite, una mermelada de coco, perdona, de cacao, que también es base a aceite. Y bueno, pues es que al final el aceite solo pensamos en cocinarlo, pero yo creo que es un ingrediente principal en crudo, ¿no? Bueno, este intercambio cultural que vamos a vivir hoy, esta fusión de culturas, ¿qué es un poco lo que más les llama la atención? Pues bueno, a nuestros visitantes que tenemos aquí, que vienen de Texas, ¿qué es un poco lo que más les sorprende? Porque es un producto que también es muy suyo, pero que a la vez aquí encuentran maneras muy diferentes de utilizarlo, ¿no? Hombre, yo creo que esa pregunta es más para ellos, ¿no? Pero yo imagino que, bueno, por lo que yo veo, bueno, nosotros la variedad de aceites que tenemos y todo tipo de cómo lo utilizamos, podemos tener aceite de virgen extra hasta el suave, hasta el girasol, que también el girasol es un magnífico aceite para freír o unas temperaturas altas, ¿no? Yo creo que esa variedad que tenemos y cómo lo utilizamos y saber, ¿no?, el utilizarlo en una casa normal día a día, yo creo que allí no lo tienen y, bueno, pues, nosotros tenemos la suerte de que tenemos esas variedades, ¿no? Bueno, pues te dejamos que te vayas preparando porque esto va a comenzar en unos minutitos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y así acabaríamos, bueno, pues, un postre, una mezcla con aceite, manzana, chocolate, nata, bueno, pues, ahí tengo muchas texturas.